La Fortuna se coronó campeón en los decimoquintos Juegos Intercorregimientos 2018. Cerca de 450 personas entre deportistas y dirigentes de los siete corregimientos participaron en estas justas deportivas. En el comportamiento de parte de los deportistas, también felicitar a La Fortuna, quien se quedó con el título general, y felicitar a todos los corregimientos por ese punto de honor deportivo, con el cual se entregaron en estas justas 2018 por la hermandad rural. Entonces, queremos resaltar eso también. Queremos también resaltar que hubo un campeón honorífico, quien fue el corregimiento de Ciénaga de Lopón, ya que por su calamidad les tocó retirarse del evento, pero como un mérito a ellos también se les da el título. En las disciplinas como atletismo participaron 60 atletas, pero también hubo competencias en deportes autóctonos como el bolo criollo y el minitejo femenino y masculino. Bueno, es una gran satisfacción para la comunidad de poder ser protagonistas de estas justas deportivas que vinculan los sectores más alejados de la ciudad de Barranca Bermeja, como son los sectores rurales, que seamos anfitriones de toda esta comunidad rural de Ciénaga de Lopón, de San Rafael de Chupurí, del centro. Pues es una gran oportunidad para integrarnos, para compartir con todos estos amigos. Tras finalizar los encuentros, fueron premiados cada uno de los corregimientos y sus participantes con kits, los cuales costaban de balones de voleibol, fútbol, microfútbol. También fueron entregadas canchas de minitejo, tejo, arcilla y juegos de mesa. Gracias a Dios por darme la oportunidad de haber ganado la competencia de atletismo masculino. Se siente muy agradable ya campeón segundo año consecutivo. Al final, la versión 15 de los Juegos Intercorregimientos fue calificada como un éxito para cada uno de los participantes de las diferentes disciplinas y para aquellos que disfrutaron de cada uno de los encuentros deportivos.